¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a mi canal Cuentos y Nuggets de Adri! Hoy les traigo un nuevo video de Equestria Fini ¡Y quien fue la ganadora esta vez en las votaciones? Pues vamos a descubrir el resultado Y veamos las votaciones Apple Jam 5 votos Y Flash se mantiene con 2 votos Aquí tenemos a Fluttershy con 4 votos esta vez Y Rainbow Dash va con 7 votos ¡Wow! Rarity obtuvo 8 A la delantera Y Twilight solo obtuvo 6 votos Veamos el resumen y queda en primer lugar Rarity con 8 votos Aquí tenemos a la ganadora y ese es el playset que vamos a abrir hoy Miren que caras tan cómicas ¡Qué linda! Y la que más me he visto es esta de aquí ¡Qué glamurosa! ¿No? Miren aquí está el set armado con todos los accesorios ¡Vamos a abrirla! ¡Vamos a abrirla! Ok, aquí lo tenemos Y creo que primero voy a ver a... ¡Rarity! ¡Rarity! ¡Wow! Miren que cómica se ve Rarity con estos rolos ¡Jejeje! Y ella trae una faldita que se le puede quitar Y es de cómica muy flexible Y miren su Kyurima de diamantes ¡Qué glamurosa! Estas son sus pantuflas Miren que lindas Y es súper articulada ¡Oye! ¡Vamos a abrir mi playset! ARDody Ué ¡Qué dolor de cabeza tengo! Tengo que quitarme estos rolos ya ¿Dónde está el interruptor? Uy, Opal, disculpa, es que no te vi. Hoy me levanté con el pie izquierdo. Hoy promete ser un día interesante. Uf, ahora tengo que recoger todo este reguero y atender a mis clientas. Tenemos a Opal. La gata de Rarity. Miren qué moño más cómico y qué cara. Y este es el lavacabezas del salón. Miren, se puede desarmar y el espejo es de verdad. Ay, Opal, me duelen hasta las uñas. Mmm, qué mañana tan heredada. Tuve tres citas súper complicadas aquí en el salón. Sí, no te muevas que ya casi termino. Ya, mira si te gusta. Pero si estás lindísima, ese moño te quedó perfecto. Bueno, Opal, pues ahora no puedo cambiarte el peinado porque tengo que quitarme estos rolos que los traigo puestos desde ayer en la pijamada de Pinky. Bueno, el playset trae este cofrecito donde se pueden guardar accesorios como, por ejemplo, este perfume o fijador y este pomito para humedecer el cabello. ¿Y quién será ahora? Ah, hablando del rey de Roma y asoma su corona. Hola, Pinky. Hola, Rarity. Disculpa por llamarte con tan poco tiempo, pero es que necesito, necesito que me arregles el pelo. Ay, Pinky, ¿tiene que ser ahora? Es que lo tengo horrible. No sé qué hacer con estos rizos. Y tengo una cita súper importante esta noche. Ay, es que estoy molida. Tuve una mañana súper complicada aquí en el salón. Fíjate que aún traigo los rolos. Amiga, no me vas a dejar salir con este pelo en estas condiciones. Porfis, porfis. Bueno, está bien, ven. Pero date prisa que quiero descansar un poco. Uy, te lo agradezco un montón. Espérame, que enseguida me voy para allá. Bye. Hola, Rarity. Gracias por atenderme, pero mira, realmente necesito un arreglito. Oka, siéntate que voy a prepararlo todo. Ok, gracias. Oye, la verdad es que tienes este pelo súper maltratado. Tienes que venir más a menudo. Ay, que no me caigan con los ojos. ¿Quieres que te haga un cortecito? No, déjamelo como está. Solo peinamelo bien clamoroso, como tú sabes. Bueno, primero te voy a secar el pelo y luego te voy a hacer unos rulos con las tenazas. ¿Te parece? Sí, sí, claro. Lo que tú digas, tú eres experta. ¡Guau! ¿Qué fue eso? Este día no puede ir peor. No te preocupes, lo tengo todo bajo control. Hola, Rarity. Hola, Pinky. ¿Crees que me puedes atender después de Pinky? Sí, claro. Pase, siéntate, que enseguida termino. ¿Qué te vas a hacer? Ah, solo vine para que me maquilles. Es que voy a un concurso de mascotas y tú sabes que yo no tengo gracia para arreglarlo. Oye, ¿esos son los rulos que traías ayer en casa de Pinky? Sí, es que con el corre-corre que se nos armó con eso de las bromas telefónicas, pues no tuve tiempo de quitármelos. Y hoy he tenido un día que ni te cuento. Ay, sí, pero estuvieron súper divertidas, ¿verdad? Ahora voy a hacerte unos rulos con la tenaza. Uy, 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 ¿qué es esto? Llámenle a los bomberos, por favor. Oye, Rarity, ¿qué está pasando? Oye, ¿y Twyla no ha venido? Porque me dijo que necesitaba arreglarse el pelo también. Sí, ella vino en la mañana. Andaba muy emocionada porque tiene una cita con Flash. Y tú sabes cómo se pone ella de nervioso. Sí, sobre todo cuando se trata de Flash. Ok, Pinky, ya estás lista. Dime si te gusta. Oh, gracias, un millón de gracias, me encantó. Bueno, Rarity, te pago luego, que ahora no tengo cambio, ¿ok? Bye, chica, las quiero. Bye, Pinky. Bye, vuelve pronto. Ok, Flora Shive, dime qué ropa te vas a poner para combinar tu maquillaje. Ah, no te preocupes, hazme algo bien sencillo porque tu curso es esta tarde. Así que algo es por estará perfecto. Ok, ahí vamos. El Play Store también trae este estante donde se pueden poner todos los accesorios. Trae una sombra, esta tenaza, los creyones, el secador de pelo y unas pinturas de uñas. Ok, Flora Shive, ya estás lista. Dime si te gusta. Wow, súper genial, me encantó. Eres un artista, qué rápido. Ok, Rarity, dime cuánto te debo. No, solo hazme una de esas galletas de mariposas riquísimas que haces. Ok, mañana te las traigo. Uf, Opal, por fin ya me voy a poder quitar estos rolos, que ya tengo dolor de cabeza. Oh, no, no otra vez. Bueno, amiguitos, esto ha sido todo por hoy. Nunca hay que dudar. No está prohibido nada cuando un sueño es... Un sueño es... No está prohibido nada cuando un sueño es...